el próximo 9 de abril a las 18 horas el lady fashion night el evento de mis amigas amada y nina que te invitan para que vos también participes como nuestras amigas mujeres detalles reales divinas y espléndidas que subirán una pasarela iluminada por ellas y por todos ustedes con su presencia 9 de abril 18 horas en lona mora te vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que vos también participes de este gran gran desfile y evento